Yo simplemente vivo. Voy a gozar y vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida hay que vivirla? La la ley Voy a que vivir Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a que vivir Voy a gozar Vivir mi vida La 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 ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué, si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué, si duele una pena Se olvida Voy a reír Voy a bailar Vivir Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente